Siguen llegando las inversiones, la verdad estoy muy muy satisfecho, les comentaba que prácticamente llegaremos a unas 12, 14 inversiones este año, insisto, un año que realmente, bueno, recuperamos el año pasado, que fue muy complicado, que no hubo inversión extranjera, inversión nacional, yo tampoco no solo me enfoco a inversión extranjera, sino también darle seguimiento a empresarios locales que también confían en Aguascalientes, que se le han jugado durante toda la vida. Entonces, estos son aproximadamente 10 millones de dólares, ya es la quinta, sexta, no traigo por ahí el número que hemos arrancado durante este año, y las que vienen, y pues no, simplemente es otra prueba más de confianza al Estado, de que estamos haciendo bien las cosas, de que estamos bien coordinados con el sector productivo, que insisto, Aguascalientes, es el Bajío, siempre voy a hablar también por el Bajío, porque también mis amigos y compañeros de Querétaro y Guanajuato están haciendo bien las cosas, y en San Luis. Entonces, pues sigue siendo la zona que sostiene al país, la zona que realmente produce, la zona que le da un buen porcentaje al Producto Interno Bruto de este país, y que le aporta al crecimiento, y que además, pues es nuestro sello, no producir para poder tener un verdadero bienestar, no solo con los apoyos que son bienvenidos, sino también generando productividad y generando competitividad en el Estado. Hay un tema que declaró el presidente de la República Dominicana y que se iba a tomar el control de todos los sistemas totales de salud. ¿Qué opinión le merece este anuncio? Otra vez. Digo, a ver, ese fue un tema de enero, de enero del 20. Enero del 20. Justamente cuando todavía no sabíamos de la dimensión de la pandemia del COVID-19, entonces, la verdad es que sería muy, muy interesante que analizara el sector salud federal a cada uno de los estados, cómo actuó y cómo trabajó durante la pandemia. No solamente con números que son fríos y tristes, porque van a ser números quizás de muerte, de funciones o números de contagios, sino que también la rapidez, la calidad de atención en el sector salud de cada uno de los estados, para que entienda, y eso lo digo claramente, que mientras más centralice los servicios, menos calidad vamos a tener. O sea, está muy claro. Y no quiero hablar del seguro del IMSS, porque la verdad también quiero reconocer que nos coordinamos muy bien durante la pandemia con ellos. Pero sin duda, o sea, cualquier otra cosa, sea educación, salud o cualquier otro servicio, mientras más centralizado tengas desde el DF, perdón, de la Ciudad de México, estos servicios, pues sencillamente la calidad va a bajar y eso es lógico. De aquí que una necesidad la cumplas desde que la burocracia llegue hasta el centro y luego regrese a satisfacer esa necesidad, pues ya se te murió el ciudadano. Entonces, no es nada. O sea, así como lo dije cien veces en ese momento porque era presidente de Gohan, lo voy a decir, el tema de centralizar el sector salud no debe de ser. Yo sé que él es uno de sus objetivos en el sexenio y ahora lo entiendo porque lo interrumpió la pandemia para continuar con el objetivo de Insabi. Pues ojalá que la pandemia le haga reflexionar y sus verdaderos asesores o su sector salud, el secretario de la Secretaría de Salud, el secretario Alcocer, bueno, pues le dé datos muy concretos y claros de qué es lo que pasó en cada uno de los estados con la pandemia. Insisto, imagínense la chulada y el superhospital Hidalgo que tenemos en calidad de servicio, entregárselo al gobierno federal en no y no y no y ya hasta que me vaya no le voy a entregar nada. Sí, ese es el objetivo. ¿Cuánto costó la pandemia, gobernador Aguascalientes? No sé, pero fácil, de seguro, de seguro, 600, 700 millones de pesos. Exactamente, o sea... Y viene una nueva inversión para el Hidalgo, ¿verdad, gobernador? Y viene una nueva inversión para el Hidalgo, aproximadamente de 80 millones, ya para concluir el edificio G, que es el edificio de enseñanza, el edificio de las especialidades. A ver, el propio secretario Alcocer reconoce en el Hidalgo los decanos de los hospitales en el país. O sea, nada. Ayer me gustó un mensaje que me mandó Cuauhtémoc, el exalcalde de Pabellón, que tenía una persona ahí enferma y dice, tengo cuatro días aquí, he recorrido el hospital Hidalgo por un lado y por otro, veo el servicio y dice, este es un hospital de primer mundo. Y lo digo porque, digo, no es un tema de una persona que trabaja en el gobierno, no es un tema de una persona que quiera quedar bien con un tema de partido, sino de un reconocimiento de que es un gran hospital, yo creo que puede ser de los tres, cuatro mejores hospitales del país, y que sin duda, bueno, queremos seguirlo manteniendo nosotros, queremos que seguirlo conservando como propiedad del Estado, que el Estado lo siga trabajando y no centralizarlos, insisto, no centralizar los servicios de salud porque va a bajar la calidad de ellos. ¿Cuánto sería la inversión para el hospital Hidalgo? El hospital Hidalgo van a ser como 80 millones, 80 millones de pesos, para terminar el edificio, que es donde hacen las especialidades todos los doctores que tenemos internados. Y con eso, el 100% del hospital queda, pero ya para 50, 100 años más como el hospital anterior. Yo sigo atendiéndolos, la verdad es que por falta de atención y de medicamentos, no hay un niño que se me haya fallecido. Quizás por la propia circunstancia de su enfermedad, y que lamentamos, pero falta de atención en el Hidalgo y falta de medicamentos a un niño con cáncer, aquí no. La federación es tema de ellos, ellos tienen su atención en el IMSS, en el Issste, y ellos traen el problema a nivel federal. Nosotros no lo hemos dejado y tampoco dependemos de ellos porque al final no estamos en el INSABI y es una de las ventajas. Gobernador, ¿hay una solicitud para ver si los gobernadores cooperan con recursos para los programas sociales? ¿Qué sí, qué? Si los gobernadores cooperan con recursos para los programas. Pues mira, cooperamos en salud porque terminó el fideicomiso de gastos catastróficos. Cooperamos con, y es uno de los temas, nada más te voy a decirlo, cooperamos con el campo porque terminó el seguro de sequía y de toda la parte del campo. Cooperamos en educación porque también ha cortado programas. Hemos cooperado en todo y no hemos recibido ni un peso más.